Hola Gustavo, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias, buenas noches Gustavo, gusto saludarte. Gustavo, Pumas es sublíder del torneo después de estas cuatro jornadas, con algunos jóvenes que has metido de cambio, algunos de titular, hoy juega Rubén y lo hace como si llevara tiempo ya en la institución, ¿te esperabas este arranque? Si bien se trabaja para ganar los partidos, pero ser sublíder después de cómo terminó un poco el torneo pasado, los futbolistas que han llegado después de Copa América en las últimas semanas, ¿te esperabas que Pumas fuera sublíder del torneo y con una muy buena imagen de fútbol? A ver, es fútbol esto y uno muchas veces confía en el trabajo, en los jugadores y demás y a veces no se da, pero sí tiene la ilusión de que se concrete lo que uno visualiza y la verdad se hizo un muy buen trabajo de escauteo, de los lugares que había que reforzar y de los chavos que tenemos y de la conformación del plantel. Hoy es una muestra de que tuvimos una semana muy accidentada, los últimos dos días, bueno, con bajas de licha, de memo, memo no supimos hasta hoy a la mañana si estaba en condiciones de ir a la banca o no, y enseguida la lesión de Leo y por eso necesitas un plantel, necesitas un plantel y el trabajo que se hizo fue para construir o ir en una línea de mejora del plantel. Entonces, no puedo decir que estoy sorprendido, estoy contento o tranquilo de que se hizo lo que se visualizaba y a veces no se da y ahora se está dando, así que esa tranquilidad, pero para nada sorprendido. Profesor, buenas tardes por acá. Preguntarle justamente la situación de estos jugadores que ya mencionó también de Leo, si es que ya se sabe algo y si considera o espera tener plantel completo para lo que viene. Esperamos que sí, porque sobre todo son, en la mayoría de los casos son cansancio. Llegó Caicedo, Caicedo llegó con lo justo, decidimos que inicie, Rubalcaba llegó con lo justo, decidimos que inicie y bueno, y así te puedo mencionar unos cuantos. Pablo sabíamos que no iba a completar el partido, no sabíamos cuántos minutos, los dos, tanto Pablo como Ruba en el entretiempo me dijeron que hasta ahí llegaban, le pedí que hagan el esfuerzo 10, 15 minutos más y lo hicieron y muy bien, así que vino la seguidilla de partidos, vino complicada, así que y ahora tenés un partido en 4 días, 5, es el día del juego, así que bueno, no, y Leo nos preocupa un poco porque aparentaba ser algo grave y bueno, ahora son optimistas de que es algo un poco más leve, pero sí difícilmente llegue a jugar por lo menos el próximo partido. Así que veremos, veremos como el diagnóstico final y ahí evaluaremos, pero los demás son, es cansancio y todo, así que yo creo que los demás van a estar a disposición para el próximo juego. Profe, muy buenas noches, Orlando que está en el servicio. Hola Orlando, ¿qué balance hace del partido del día de hoy? ¿Le sorprendió parte del primer tiempo, el segundo tiempo, cómo lo vio usted a su equipo, más allá que ahorita reconoció el equipo, el técnico Almada que ha sido su peor segundo tiempo de lo que ha venido dirigiendo? ¿Y si se va contento en esa parte futbolística de lo que viene haciendo ahorita el equipo universitario? Sí, estoy contento en general porque se sacó adelante un partido muy, muy complicado con un rival muy, muy intenso que viene haciendo grandes campañas. El rival enaltece la victoria de Pumas. El primer tiempo no me había dejado tan conforme, sobre todo los primeros 20 minutos, no me gustó cómo entramos al campo, a partir de los 20 minutos empezamos a ganar los duelos, sabíamos que iba a ser un partido de duelos, sobre todo por los costados, y que teníamos la posibilidad de ganar espaldas, y por la velocidad y las características de los jugadores, y los primeros minutos no me terminaba de gustar, promediando el primer tiempo hubo una mejora, y el segundo tiempo coincido que hubo una superioridad, más allá de que los goles te ayudan a mantener ese trámite. Pero bueno, a veces haces los goles y te relajas, y acá el equipo, con los cambios, y con la merma física, no se vio ni meterse atrás, ni por ahí empezar a equivocarte, con el cansancio generalmente te empiezas a equivocar más, todo lo contrario. Lo manejó muy bien el equipo, así que muy contento con eso. Hola, profesor, por acá. Mario, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Profesor, de cara al parón de la LixCup, ¿cuál es el corte de caja o el balance que hace con respecto a la Liga, a la Liga, a la regla de menores y al rendimiento de los canteranos? Gracias. Bueno, hasta hoy, no quiero hablar de hoy porque no tengo el número exacto, pero en tres fechas estamos en el 25% de los minutos que hay que hacer, así que vamos bien con eso. Y vuelvo a decir, soy reiterativo, los menores que jugaron no jugaron por la regla, lo hicieron porque Héctor tuvo la oportunidad por una cuestión de armado de plantel, y estaba a la altura, e inició, y Ángel porque viene teniendo muy buenos entrenamientos, y un buen presente y un buen desarrollo. Entonces, y los otros ya venían jugando y ya nos dan algunos minutos también, así que eso está muy bien. Y respecto de los puntos y de este corte de caja, está mal hablar de lo que pasó, pero creo que un partido que merecíamos muchísimo más, de los cuatro partidos el que más merecíamos fue con Santos y no pudimos ganar. O sea que tendríamos que tener 12 puntos. Así que, pero bueno, se tienen los que se tienen y los que se merecen. La cuenta al final termina siendo justa siempre. Así que muy conformes con estos 10 puntos, con esta posición de escolta y con los de arriba. Así que recién empieza, falta un montón. Última pregunta, Fabricio Domínguez. ¿Qué tal Fabricio? ¿Cómo está? Buenas noches, Fabricio Domínguez para W Radio W Deportes. Viene ahora la Leeds Cup preguntar, ¿cómo encarará Pumas este torneo? ¿Hay ilusión con respecto a un nuevo torneo internacional? Y también si me lo permites una segunda, Rubén Duarte también lo vi un par de ocasiones acercarse con el cuerpo médico, por ahí me parece que terminó incluso con un corte en la rodilla. Si nos puede decir cómo está también Rubén Duarte después de su primer partido en México. Lo golpearon como si fuera un enganche. Le pegaron, pero bueno, nada, parte del juego y está muy bien, está muy bien, muy contento. No es fácil el debut, no conocía el campo de juego. Pero bueno, un jugador de jerarquía, se adaptó enseguida, se enteró hoy a la mañana que iniciaba. Pero estaba preparado, ya me había dicho en la semana que estaba preparado para lo que tocara, así que bienvenido. Y sí, lo otro son cortes, golpes, nada de gravedad. ¿Y me habías dicho? Ah, y de la Ligue. Yo creo que es como todo, cualquier torneo, Pumas lo tiene que jugar, competir para ganarlo. Bueno, y la idea es esa, es ir a competir, a dar la mejor versión en un torneo que es muy, muy difícil. Ya lo vimos el torneo pasado y yo no creo que pase ni por subestimar ni nada, pero en general a los equipos mexicanos no nos fue bien, en general, más allá de algunos avanzamos un poco más que otros. Entonces tenemos el reto, bueno, cada cual en su casa, ¿no? Pero de hacer algo muchísimo mejor y nosotros somos Pumas, así que tenemos una ilusión muy grande. Es un torneo que a mí en lo personal me gusta mucho, el formato, me parece muy, muy competitivo. Así que vamos a hacer todo lo mejor que tengamos, lo vamos a poner ahí. Gracias, muchas gracias.